hola chicos bienvenidos nuevamente a mi canal que hago contenido de diferentes cosas a mí me gusta hacer maquillaje, moda, tutoriales, diys y todo eso entonces si a ti te gusta este tipo de contenido por favor suscríbete el vídeo de hoy voy a hacer un pequeño tutorial como yo hago la mayoría de mis vídeos en inglés porque es el lenguaje universal les voy a enseñar cómo añadir subtítulos o capciones y también les voy a enseñar cómo traducirlo en automático empecemos con el vídeo como pueden ver ahorita estoy en la página de mi canal y acá abajo de cada vídeo aquí donde dice vídeos en los uploads van a ver todos los vídeos que he subido recientemente unos tienen como una cajita indicando doble c abajo de cada vídeo eso significa capciones o subtítulos las que no tienen significa que no tienen subtítulos hecho por la creadora que soy yo son automáticamente escrito por youtube con el audio que tiene el vídeo este está en inglés pero si le presiono este botón que dice doble c va a tener los subtítulos automáticos esos subtítulos youtube lo escribió con el audio de voz del vídeo o sea yo no lo escribí fue youtube que lo hizo automáticamente luego me voy a ir al botoncito que sale a la par que parece como una herramienta y me voy a subtítulos van a salir tres opciones apagar el inglés autogenerado y el auto traducir donde vamos a seleccionar auto traducir y buscamos el lenguaje que es claramente el español cuando encuentren el español sólo les seleccionan y de ahí les va a salir las capciones del vídeo en español es así de simple traducir un vídeo la desventaja de auto traducir capciones generadas suelen tener traducciones incorrectas porque no han sido revisadas por una persona aún así si se puede traducir sólo tiene que tener mente que a veces no todo lo que dice la persona en el vídeo cosas que no se van a traducir correctamente en lo contrario los vídeos que ya tienen la doble c como este de aquí que es del get ready with me photoshoot que ya tiene los subtítulos aquí abajo sale el doble c que significa que los subtítulos han sido revisados por una persona me voy a ir aquí abajo a los subtítulos otra vez en inglés y como pueden ver ya sale el español en latinoamérica entonces no necesita traducirlo automáticamente o irse al auto traducir porque ya el creador del vídeo ha añadido una sección de subtítulos escritos por una persona entonces sólo selecciona el español en la opción de latinoamérica y es así de fácil ya tiene traducidos los subtítulos abajo en el vídeo y no vayan a ver malentendidos no con las traducciones y con lo que vaya a ser traducido por la computadora espero que les haya ayudado por favor denle una manita arriba de este vídeo también por favor si tienen alguna idea de vídeos sólo comientenlo abajo en la cajita de descripción en el vídeo de hoy le vamos a dar unos grandes saludos a maldito joselito sander muchas gracias por ver los vídeos por comentar y por todo el apoyo que me dan eso va a ser todo por hoy espero que les haya gustado este mini tutorial los espero ver en la próxima adiós cuídense cómo se dice feature en español un minuto el caliente no 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 Gracias por ver el video.